El presidente estadounidense, Donald Trump, felicitó hoy a la selección francesa que se ha proclamado campeona del mundo de fútbol con un juego extraordinario y a su homólogo ruso, Valdimir Putin, por organizar un mundial, realmente grandioso. Felicidades a Francia, que jugó un fútbol extraordinario, por ganar la Copa Mundial 2018, apuntó Trump en su cuenta oficial de Twitter minutos después de que el árbitro señalara el final del partido. Además, expresó sus felicitaciones al presidente Putin y a Rusia por organizar un mundial realmente grandioso, uno de los mejores, añadió Trump en su tweet. La Francia de Didier Deschamps impuso Croacia en la final del Mundial gracias a los goles del croata Mario Maniukic en propia puerta, M.18, de Antoine Griezmann de penalti, M.38, de Paul Pogba, M.59, y de Kylian Mbappé, M.65. Por parte del cuadro croata, marcaron Ivan Perisic, M.28, y el propio Maniukic, M.69. Trump y Putin, que asistió a la final del Mundial, celebrarán mañana lunes en Helsinki su primera cumbre bilateral, en la que se espera que hablen sobre Siria, Ucrania, el control de armas y sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. Más noticias en MSN 50 sucesos destacados desde que Trump fue elegido presidente, fuente, 24-7 Wall Street.